Durante el segundo semestre del año 2016, la Contraloría General adelantó auditorías en el manejo de las regalías en 17 departamentos y 22 municipios del país, detectando 154 irregularidades por valor de 149.156 millones de pesos. De acuerdo con el informe, se encontraron escuelas e internados construidos y abandonados, acueductos y equipos médicos que nunca se pusieron en servicio y proyectos de vivienda inconclusos. Gracias por ver el video.